Bienvenidos a Cinema Club. A continuación descubriremos todos los easter eggs y referencias de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Comenzamos. Cuando quieras, gurú. Los pósters de la cinta hacen homenaje al tercer álbum de la banda The Ramones Rocket to Russia y a la portada del cómic In the Shadow of Yavin de Alex Ross. En la escena inicial podemos ver a un Kurt Russell rejuvenecido con la tecnología CGI y verdaderamente se ve igual a como se veía en los 80s. Podemos ver un Dairy Queen, una popular franquicia de helado norteamericana y el auto de Kurt Russell tiene la misma pintura que la nave Milano de Peter Quill. La cinta es increíblemente colorida, esto debido a que está visualmente inspirada por el trabajo de Jack Kirby, algo que también veremos en Thor Ragnarok. En la escena de la pelea contra la criatura interdimensional, Star-Lord monitorea su llegada desde un futbolito electrónico de 1977 modificado. Uno de los nuevos personajes introducidos en la cinta fue Mantis. Este personaje fue creado por Stephen Galhart y Don Hick en el 73 para Avengers número 112. Ego es otro personaje nuevo creado por Jack Kirby y Stan Lee en el 66, como supervillano del cómic Thor número 132. El diseño de su traje de su nave espacial y los acabados del planeta en sí están inspirados en el diseño del planeta en los cómics. También algo bastante clásico de las viñetas que podemos ver en la cinta es la gigantesca cara de Ego apareciendo en la superficie del planeta. Ego menciona que es uno de los celestiales, una raza de seres cósmicos extremadamente poderosos del universo Marvel creados por Jack Kirby. No es la primera aparición de uno de estos seres en el universo cinemático, hablaremos más a detalle de esto en un futuro video. La villana Yisha, también conocida en los cómics como Paragon, Hair y Kismet, sí, realmente ha tenido todos esos nombres, fue creada genéticamente por el Enclave o la Colmena en su búsqueda por la creación del ser perfecto en la ciudadela de la ciencia de Beehive, la cual también aparece en la cinta. Los miembros del Enclave utilizan naves controladas remotamente, las cuales al disparar suenan como el clásico videojuego Space Invaders. Otro excelente guiño a los ochentas. John Doe utiliza una nueva aleta o cresta en su cabeza, lo que le brinda un aspecto más apegado a los cómics. Howard el Pato regresa con un breve cameo, siendo interpretado nuevamente por Seth Green charlando con una spot del amor. Peter hace referencia a las series de televisión Cheers y Al Auto Increíble, la cual era protagonizada por David Hasselhoff, de quien aparece una fotografía y realiza un cameo cuando Ego adopta su forma. También el actor y guardián de la bahía interpreta el tema Guardians of Inferno junto con el grupo The Snippers, y aparece recitándolo en los créditos. Guardians of Inferno es un tema original creado para la cinta escrito por el mismo James Gunn y está inspirado por la versión disco del tema de Star Wars. Gamora utiliza brutalmente una de las armas de una nave espacial contra Nebula, lo que bien podría ser una referencia a uno de los hipercombros de Iron Man en el videojuego Marvel vs Capcom. Durante el viaje por el espacio de la nave de Yondu, podemos ver rápidamente a dos seres luchando en un planeta desolado. Considero que esta no fue una escena al azar, sino que es una referencia a Thor Ragnarok. Mi teoría personal es que este personaje es Korg, de lo cual estoy un 85% seguro. Y este bien podría ser Miek, ambos personajes del cómic Planet Hulk, quienes aparecerán en la tercera entrega de Thor según el director Taika Waititi. Díganme qué piensan al respecto en los comentarios. El hermano menor del director James Gunn, Shane Gunn, interpreta a Kraglin, el segundo al mando de los Devastadores. Curiosamente el actor también interpreta físicamente a Rocket en algunas escenas. Por otra parte, James Gunn tiene un cameo presencial en todas sus películas, excepto en esta cinta, aunque interpretó nuevamente la captura de movimiento de Baby Groot. Cuando la semilla de Ego ataca la Tierra, se hace una referencia al clásico del horror de Blob. Al final de la cinta hay una referencia bastante directa a Pac-Man, el clásico videojuego de los ochentas, y comparan la manera de bajar de Yondu con la de Mary Poppins, lo que a su vez es una referencia a Disney, los dueños de los derechos de este personaje y de Marvel Studios. El actor Nathan Fillion tuvo un cameo no presencial en forma de pósters de cine interpretando a Simon Williams, personaje que en los cómics es un héroe conocido como Wonder Man, quien debutó en el 64 en el cómic Avengers número 9. Sin embargo, esta escena fue cortada de la cinta. Probablemente la veremos en el material extra. Por otra parte, el actor colgó esta foto a sus redes sociales, y los fans pensaron que era una fotografía de su cameo. Sin embargo, según James Gunn, el actor solo se divertía en el set. El cantante y director de cine, Rob Zombie, tiene un cameo de voz en la cinta. En la primera entrega, fue la voz de la computadora de los devastadores. ¿Acaso lograste descubrir su cameo en el volumen 2? Originalmente en los cómics, los Guardianes de la Galaxia se conformaban por un equipo completamente distinto al de la gran pantalla, que actualmente se hace llamar Los Guardianes 3000. Y uno de los miembros principales de este equipo era Yondu. En el film, él perteneció a un equipo similar el cual se reúne al final de la cinta, y se compone de algunos miembros originales de Los Guardianes como personajes que alguna vez formaron parte del equipo en los cómics. Cabe destacar que los personajes tienen un aspecto bastante apegado. Starhawk, interpretado por Sylvester Stallone, es uno de los fundadores de Los Guardianes de la Galaxia en los cómics, junto con Charlie 27, quien es interpretado por Vic Grimes, y Martin X, interpretado por Michael Rosenberg. También se le suma a Leta Orgut, interpretado por la actriz Michelle Yud, mainframe a quien da voz Miley Cyrus, y Kruger, un personaje realizado completamente en CGI, quien realiza un hechizo similar a los vistos en la cinta Doctor Strange. En los cómics, Kruger fue aprendiz de Strange para convertirse en el próximo hechicero supremo. Durante los créditos, podemos ver nuevamente a Howard el Pato, a Cosmo el Perro Espacial, y curiosamente al actor Jeff Goldblum bailando como Grandmaster, personaje que debutará en la cinta Thor Ragnarok. Allí, tras su fracaso con Los Guardianes, comienza la creación de un ser superior en todos los aspectos llamado Adam, lo que es la introducción a este universo de Adam Warlock, icónico personaje de los cómics creado por Stan Lee y Jack Kirby en el 67, más tarde rediseñado por Jim Starling. Este personaje es considerado uno de los más poderosos del universo Marvel, guarda una gran relación con la Gema del Alma, y desempeña un papel importante en la historia del Guantelete del Infinito. En la cinta, podemos ver el clásico capullo regenerador de los cómics, el cual es usado por Adam para renacer, tanto en la última escena postcréditos de la cinta, como en una breve escena durante el viaje a través del espacio de Rocket y Yondu, podemos ver a Stan Lee, el co-creador del universo Marvel, realizando uno de sus clásicos cameos. Sin embargo, podemos verlo charlando con los Vigilantes o The Watchers, seres cósmicos de inmenso poder quienes se limitan a presenciar los eventos más importantes de la historia del universo para su registro. El buen Stan les platica todo lo que ha presenciado del universo Marvel a lo largo de todos sus cameos, específicamente se hace una referencia a su aparición en Civil War como un agente de Federal Express. Existe una popular teoría que señala que Stan, quien ha aparecido en cada cinta del universo cinemático de Marvel, es realmente un vigilante encomendado al sector de la Tierra. Este personaje en los cómics es llamado Watu, sin embargo, los derechos de este personaje pertenecen a Fox, ya que es parte de los cómics de los Cuatro Fantásticos, aunque tal vez la aparición de los Vigilantes podría augurar el regreso a la casa de las ideas de la familia fantástica. Al final de los créditos se puede leer la frase Ningún mapache o criatura árbol fue dañada para la filmación de esta película. Lástima que no podemos decir lo mismo de los daños causados por mapaches o criaturas árbol. Recuerda que los Guardianes de la Galaxia volverán en Avengers Infinity War y ya está confirmada una tercera cinta con la dirección de James Gunn. Si descubriste algún easter egg que no mencioné, déjalo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, dale like y compartir. No olvides suscribirte para que formes parte de Cinema Club. Puedes compartirme los easter eggs que vayas encontrando en tus películas favoritas a través de Twitter. Yo soy Chris Stonehead, hasta la próxima.